Más allá de la disputa mediática que hubo entre ganaderos y veganos, la 133 Exposición Rural de Palermo dejó algunas cosas para analizar. Por un lado, la excelente performance que tuvieron las cabañas de Córdoba en los diferentes certámenes ganaderos, y por otro lado, el boom que están teniendo las exportaciones, que durante julio representaron el 24% de la producción de carne. Y justamente esta semana, el frigorífico Logros va a realizar el primer embarque de carne congelada con hueso a China, lo que significa un nuevo negocio para la cadena. Pero otro dato que generó mucha expectativa en la rural de Palermo es la posibilidad de los embarques de ganado en pie, a partir de un acuerdo que el país ha firmado con Kazajistán, un país de Asia Central. ¿Qué significa esto? En principio, la posibilidad sería solamente para la venta de vaquillonas, como una posibilidad de incorporar genética en ese país y hacer que sus rodeos sean más eficientes. Pero también está la alternativa de enviar terneros en pie, lo que genera expectativas dentro del sector criador. Por un lado están los frigoríficos que dicen que si esa oferta de ganado en pie es significativa, el precio se va a disparar y puede llegar a generar alguna dicotomía dentro de lo que es la oferta ganadera. Pero por otro lado están los ganaderos que impulsan esta iniciativa y habrá que ver en los próximos meses cómo evolucionan tanto los precios como este negocio.